El mayor, el malaguetón dos, llegó el profesor de tolo de embosero. Entra a mi Instagram pa' que vea mi foto de perfil, estoy cobrando por polvo 500.000. Tú estos malditos artistas son de golfil, y como los niños se están bebiendo, tú estas listas mil en mis canciones. Yo te hablo de cuartos y de cadenas, de mujeres, de bebidas, de carros y de rapaderas. Tú no eres duro, de ninguna manera, si saco de mi cartera, pago los problemas de tu vida entera. Nota que no hago coro con chota, y antes se curaban conmigo porque yo era un limpia bota. El progreso es heavy, dime si se me nota, sonándote en Jamaica pa' tu boca, modo foca. Qué sensación, he pegado 20 canciones, no son muchos, pero sé que me he buscado días. La Camino San, el que controla los vioes. El dueño de la calle y de tolo por mangos, montado en tolo avión y me acuerdo de mis raíces. Tengo una mujer preña en todos los países, que te avise. Lo mío no es mueca, nadie suena más que yo en una discoteca. Siempre tengo tiro, adentro de la escopeta. Y mi meta no es meta, porque yo no soy atleta. Mi tarjeta, dao metalton. Hasta los árabes están bailando riquirricón. Uh, 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 uh. Y aquí voy pa'l trillón, centavo en mi sillón, con el cable YMR recogiendo los batón. TITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITITIT Un gran velero récord Clásico de los clásicos En esta vuelta el dembousero que no tenga visión se la bebe Se la bebió, pero Estamos trabajando Gran velero récord Cable, mayestudio Camilo Sanz, el que controla los views Yo el Rupi, gatillo, güey Y bragado Don, don, producción Porque el que lo que Recogiendo par de euros aquí en Europa ¿Qué pasa?